Señores, es hora de hablar de deportes y nuevamente nuestras reinas del Caribe van por la medalla de oro en voleibol femenino de los Juegos Centroamericanos y del Caribe para incrementar su cantidad de precios de República Dominicana en Barranquilla, Colombia. Está con nosotros Pablo Luis Santana para hablar de deportes. Pablo, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Has ido bastante bien? Hasta el momento. República Dominicana ganó anoche a Puerto Rico de manera aplastante 3 a 0 y vamos a tratar de revalidar el título que obtuvimos en el 2014 en Veracruz, pero también las muchachas del balonmano van por medalla de oro esta noche. Veamos. Será a las 10 de la noche de este miércoles cuando la selección nacional de voleibol femenino se mida a las anfitrionas de Colombia por la presea de oro de los Juegos de Barranquilla. De igual manera, el equipo femenino de balonmano buscará a las 9 de la noche la medalla de oro frente al combinado de Puerto Rico tras vencer el martes a México y seguir invicta en Barranquilla. El gimnasta Audry Znín Reyes conquistó la medalla de oro en la modalidad de salto para darle así al país la primera presea dorada masculina en unos Juegos Centroamericanos y del Caribe. Siguiendo en Barranquilla, la ceibana Verónica Saladín consiguió la presea de oro en los 90 kilogramos de arranque en el último día del torneo de levantamiento de pesas. El santiaguez Víctor Estrella, raqueta número uno dominicana, intentará por tercera vez consecutiva conquistar la medalla de oro en el torneo individual del tenis de los centroamericanos. Y en la Liga Nacional de Baloncesto, los Leones de Santo Domingo se miden a las 8 de la noche de este miércoles a los metros de Santiago, mientras que los soles chocan contra los Reales de la Vega a la misma hora. En la jornada del martes, los indios de San Francisco de Macorís apabullaron 95 por 77 a los Reales. En la NBA, el estelar, agente libre, Dwayne Wey recibió una oferta de 3 años y 25 millones de dólares del equipo chino, los Golden Bulls de Shee Young, de acuerdo a varios medios, lo que lo convertirá en el mejor pagado del básquet de China. En las grandes ligas, el receptor criollo de los Yankees, Gary Sánchez, volvió a la lista de lesionados de 10 días, supuestamente a causa de la ingle. Y los cereales de Baltimore enviaron a su cerrador Zach Britton hacia los Yankees de Nueva York a cambio del derecho Dylan Tate y dos jugadores prospectos. Y finalmente, siguiendo con las mayores, el abridor dominicano Irving Santana debuta en esta temporada hoy miércoles a las 4 y 7 de la tarde frente a los azulecos de Toronto. Marcha el cuadro de medallas de la República Dominicana. Estamos empatados hasta el momento con Venezuela en el cuarto lugar. Hay que decir que tenemos 10 oro, 10 plata y 21 bronce para un total de 42 medallas porque en esta mañana, o mejor dicho hace un ratito, Nicolai Arango ganó la medalla de bronce en karate. Así que así marcha y José Bautista conectó un honrón hace unos minutos en el triunfo hasta el momento de los metros 6x4 sobre los padres de San Diego. Rafaelina, si pueden subir acá los muchachos ya. Así marchamos hasta el momento en Barranquilla con 42 medallas. Excelente, nos ha ido. Gracias Pablo Luis Santana. Estas fueron las informaciones deportivas. Ahora veamos cómo anda el mundo de la farándula y los espectáculos con Inmaculada Cruz Sierra. Adelante. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Y el castique de la bachata Raulín Rodríguez compartió con la prensa dominicana y habló sobre los artistas que aspiran a la política. También adelantó que grabará un tema a dúo con Sergio Vargas. Raulín Rodríguez es alcalde de Santa María, municipio de Montecristi, y durante un encuentro de prensa alentó a Héctor Acosta a continuar con sus aspiraciones en la política. Mas le pidió que de llegar tratara de hacerlo bien. El castique de la bachata también anunció que tiene listo un nuevo disco en el cual incluirá un tema a dúo con Sergio Vargas. Raulín se presentará este 3 de agosto en Half Rock Life como parte de su gira Sentimiento y Bachata por todo el territorio nacional. Bueno señores, y Alfonso Rodríguez sorprendió a los dominicanos al anunciar sus aspiraciones a la presidencia de la República Dominicana en el 2020. El cineasta anunció la noche del martes que encabezará el movimiento político Revolución Democrática porque según declaró no se quedará de brazos cruzados viendo cómo destruyen al país. Durante el anuncio también develó su fortuna documentada en 190 millones de pesos, además de presentar lo que llamó los 10 mandamientos de Revolución Democrática, entre los que incluye la pena de muerte y la cadena perpetua. Bueno y el comunicador Nelson Javier el Cocodrilo enfrenta una nueva crisis de diabetes. Nelson Javier no le teme a la muerte a pesar de que enfrenta una difícil situación producto de la diabetes que padece. El comunicador de Santiago dijo a la prensa estar viviendo el principio del fin, pero con la fe en Dios de que se recuperará. Bueno y Nelson Javier dijo que pronto regresará a conducir los dos programas que produce ya que está seguro se recuperará. Desde aquí nuestro abrazo y los mejores deseos para este gran comunicador. Estamos contigo. Es todo lo que tenemos. Regresamos contigo Rafaelina. Así es, muchísimas gracias Inmaculada Crucierro. Nosotros así despedimos a esta emisión de Noticias Telemicro, pero antes queremos llenarnos de regocijo porque hoy 25 de julio pues cumple años nuestro director de Noticias Telemicro, el licenciado Ulises Porfirio Jiménez, quien pues más que un jefe se ha convertido para todos nosotros en un amigo, un hermano, un consejero de verdad que todos los que tenemos la dicha de conocerlo pues lo queremos inmensamente y para todos nosotros es un privilegio tenerlo con nosotros. Para usted Ulises pues desear mucha salud y bienestar que Dios los siga bendiciendo, que cumpla muchísimos años más, son los más sinceros deseos de todo el departamento de prensa, coordinadores, periodistas, camarógrafos, editores, choferes, todos nosotros en general, pues hoy llenos de regocijos celebramos su gran día y ahí le tenemos preparada esta sorpresa. Así que felicitar a nuestro director Ulises Jiménez, mientras seguimos pues festejando su cumpleaños. Nosotros así despedimos esta emisión de Noticias Telemicro y nos vamos ahora a comer bizcocho. Bendiciones para todos, será hasta mañana. Felicidades para nuestro director. Bye, bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!